Las ciudades sostenibles que van en la ruta del desarrollo de Colombia le permitirán al país seguir creciendo económicamente. Los cables aéreos, las ciclorrutas, las ciudades para la gente es donde viene creciendo Manizales y todo el eje cafetero en los próximos 20 años sin duda alguna será la región más poderosa económicamente de Colombia.